del punto crítico Rubén Labastida hace énfasis en que se está calentando la plaza con este tipo de acciones realmente de robo, de impunidad. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante esta situación? Y si nos pudieras poner en contexto, porque muchas veces no alcanzamos a creerlo, ¿eh? Claro, pues sí, pues mira, aquí lo que estamos detectando, pues bueno, pues es una empresa fantasma que en este caso SEDEMA. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿La Secretaría del Medio Ambiente compró árboles para reforzar? La SEDEMA compra o hace un programa de reforestación del dos mil dieciséis, en este caso por más de veintiséis millones de pesos y bueno, nosotros que nos preguntábamos el por qué el excesivo costo de veintiséis millones de pesos, pero además no solo eso, sino que cada árbol puede estar dieciséis mil pesos. Dieciséis mil pesos cada árbol. Perdón, así es, la verdad nosotros hemos detectado, hemos visto, hemos preguntado, incluso que algunas de las especies de árboles adecuadas para la reforestación de la Ciudad de México, con los precios, pues la verdad es que son son totalmente mínimos. Diputada, estos árboles son árboles de veinte, veinticinco, treinta años de edad, o son árboles jóvenes de menos de un año de edad. Eso es lo que estaríamos nosotros preguntando, cuando a nosotros hablamos de un costo de más de diez mil pesos por árbol, queremos pensar que entonces es un árbol ya más de treinta años, o, bueno, ¿qué tipo de árboles? Porque nosotros tenemos información de, por ejemplo, árboles como olmo, encinos, el agüehuete, que pueden costar cincuenta pesos por pieza, tamaño mediano, por ejemplo, el de focote, que son cincuenta pesos de pie de cría, es decir, pequeños, trescientos cincuenta pesos ya el grande, el locote, el cedro blanco, que pueden ser de diez pesos, cada uno por pieza, el junipero de la sierra, que cuesta cincuenta pesos por cría, etcétera. Entonces queremos pensar que entonces son árboles totalmente ya con un con años, que entonces generan un costo elevado, y saber sobre todo, entonces, en dónde estarán cada uno de esos árboles, porque si resulta que los van a poner en una banqueta, pues bueno, van a pasar otros cinco años y los van a derribar porque resulta que no son adecuados para ese sitio. Esa es nuestra inconveniente o nuestra inquietud, y es por eso que quiero proponer, pues, hacer una comisión especial para que la secretaria, además, pues, denle su información. Diputada Lourdes Valdés Cuevas, mira, es que lo que nos estás contando a mí me me pega mucho porque es inconcebible, ¿no? Va uno a un vivero y cuestan cinco, diez pesos, veinte pesos, un árbol ya de un año de edad que está fuerte y es capaz de sostenerse ya el árbol aún esté mal plantado. Un árbol de dieciséis mil pesos, no me lo imagino, imagínate que tendrían que replantarlo con grúas, darles una orientación, porque los árboles cuando ya están maduros, ya son grandes, tienen una orientación geográfica que si los trasplantas sin la debida orientación, esos árboles se van a morir. El comentario que tú hacías el día de ayer que han participado empresas fantasmas también, esto no sólo irrita a la población, sino que nos pone los pelos de punta. ¿Estará sucediendo lo mismo en el gobierno de la Ciudad de México, tanto como estaba sucediendo en el estado de Veracruz? Pues mira, la verdad nos ha llamado la atención que en este caso de las ubicaciones por parte de la representación que hizo la SEDEMA, el reporte del nombre de esta empresa, los datos de ubicación están como domicilio, el número telefónico, que han resultado ser falsos, y de acuerdo con lo que reportan diversos medios, pues no son pidedignos. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es ver las responsabilidades administrativas e incluso penales. Si resulta ser una empresa fantasma, eso es lo que estamos empezando a trabajar y con esto pedirle esta comisión especial para pedirle información a SEDEMA de qué está pasando. Si realmente es una empresa fantasma, ¿de qué se está tratando? Pero que independientemente de eso, que puedan explicar, el costo elevado de cada uno de estos árboles es un costo excesivo y haber gastado 26 millones de pesos, ¿y en dónde los están reforestando? Nosotros no tenemos ningún problema de un programa de reforestación, al contrario, creo que ha sido una muy buena idea este programa, porque también sabemos que en esta administración la sala, o la, en este caso la sala de árboles ha sido excesiva en la ciudad de México, entonces al contrario, para nosotros es un buen auguro que haya un programa de reforestación, pero preguntar de 26 millones, ¿cuántos? ¿En dónde sería? ¿Y por qué? ¿Y cómo va a ser el traslado y la reforestación en la ciudad de México? Que es lo que nos está preocupando. Y bueno, al final del día, también, si resulte ser responsable de esto, bueno, pues que caiga todo el peso de la ley como tiene que ser. Tú eres integrante de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático, así como presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Públicas y Programas de Salud. Dentro de tus facultades, de tu ámbito, de tus atribuciones, está la presentación de denuncias, en su caso penal o administrativas, para que se investigue a fondo y no se quede solo en la comisión. Claro, está la parte de la fiscalización, es decir, una de las cuatro funciones como diputada locales, pues bueno, pues es fiscalizar, preguntarle a cada una de las dependencias, cada uno de sus trabajos, sus programas, qué es lo que está realizando. Y también, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de los programas, también es otra de las funciones que tengo como facultad para poderle pedir a cada uno de los secretarios, cuáles son los programas, que implica, cuál es el impacto, en dónde tiene, qué es el programa, qué significa, por qué, y que bueno, afortunadamente o desafortunadamente, algunos secretarios me dan el favor de invitarme para poder corroborar que los programas se lleven a cabo en diferentes delegaciones, o hay en algunos eventos que hace cada una de las dependencias. Y del impacto que va a generar a cada una de esos programas. Entonces, esta es una de las funciones, afortunadamente, que tengo como diputada local y también por parte de la Comisión de Evaluación en cuanto a programas y también del cambio climático. Diputada, fíjate que buscamos al titular de la Sedema para que nos pudiera platicar qué es lo que estaba sucediendo con este tema, nada más que nos dicen en comunicación social que como es un tema delicado, por lo pronto no está dando entrevistas. Ustedes van a citar al titular de la Sedema para que les informe qué es lo que está sucediendo porque a los medios de comunicación simplemente nos está dando la vuelta. Mira qué chichoso que te puedan contestar de esta manera. Aquí se ve las anomalías y los coquesos que la Sedema ha estado dando continuamente. Creo que la corrupción y la negligencia han sido muy constantes, ¿no? Y debemos nosotros como asambleístas y desde la Asamblea, bueno, pues establecer sus mecanismos que fiscalicen este tipo de compras y las concesiones, en este caso de la Secretaría, es lamentable que te puedan decir eso porque incluso debe de ser transparentado, debe de estar en sus páginas porque se hizo ya eso en el dos mil dieciséis y que te digan a este año dos mil dieciséis que todavía es un tema delicado, pues deja mucho que decir, deja mucho que pensar en decir, es un tema delicado. ¿Por qué tendría que ser un tema delicado si estamos hablando de un programa en el cual ya vieron el impacto, ya vieron cuáles van a ser los beneficios de la Ciudad de México, etcétera? Entonces, ahí se da uno cuenta de que haya algo raro y una anomalía muy fuerte en caso de la dependencia que tenemos. Mira, pues Tania Müller, mediante su oficina de comunicación social, ella es la responsable de esta secretaría, nos dice, y aquí tengo lo que nos reportan ahí del área de comunicación social, dice que van a recaudar los datos suficientes para poder hablar del caso. Si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema a lo largo de la semana y me gustaría ver la posibilidad de que nos acompañes, ya sea por vía telefónica o en esta mesa de trabajo, a fin de que podamos saber exactamente qué es lo que está sucediendo en esta secretaría, porque no es la primera vez que se cuestionan las compras y obviamente las acciones que han venido tomando, si me lo permites, diputada. Claro que sí, me va a ser un gusto estar con usted, vía telefónica. De verdad es lamentable que la secretaría, en este caso, SEDEMA, se preste a este tema de corrección, sobre todo en sistemas de medio ambiente. No debe, creo, patricirse el tema de la infunidad. De poco, Patricio, ha sido una tazufa. Hoy te digo que de 30 días transcurridos en este año 2017, tan solo la Ciudad de México ha disfrutado únicamente de un día de aire limpio. Y sí. Y se trata del riesgo latente para todos los capitalinos, pero no ha sido solamente el tema de la compra de los árboles, ha sido el tema de la contingencia, el tema de cómo estar el tema de medio ambiente, el tema de Bantú, etcétera. Creo que ha sido un atraso especial de él. Y bueno, no vemos respuesta de, 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 al menos de la titular, de los responsables, y también del jefe de gobierno. Creo que ha sido una trastota, desafortunadamente no tenemos una respuesta, y lo único que genera este tema es que cada día hay una corrupción bastante interesante en la SEDEMA. Pero bueno, estaríamos nosotros como servidoras nacional tratando de esclarecer todo esto y pedirle información adecuada para los capitalinos, que es lo que es parte de nuestro trabajo, y estaremos ahí. Y me va a dar mucho gusto estar con usted. Muchísimas gracias, diputada Lourdes Valdés Cuevas. Estaremos al pendiente de esta información y, por supuesto, en contacto contigo. Muchas gracias. Gracias, sí. Que estén muy bien y linda tarde a todos. Miren, sin lugar a dudas, este tipo de situaciones y temas hay que darle seguimiento, porque si no, se empiezan a despachar con la cuchara grande y ante la impunidad y la inacción de las autoridades correspondientes, pues luego hay que emitirles fichas rojas, azules o verdes para buscarlos en el extranjero, porque simplemente se fugan y se pelan con toda la lana. Esta es, sin lugar a dudas, las acciones que se tienen que ir tomando. Por principio de cuenta, denunciar. Y luego, darle seguimiento. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Debido a la construcción de la línea siete del Metrobús, la calzada...